... ...está ya tiempo de asistir a la manifestación... ...que va a comenzar en breves momentos... ...nos jugamos el futuro del Cerro de la Fuente de la Peña... ...si no salvamos el Cerro nos arrepentiremos toda nuestra vida... ...animaos... ...nos encontramos aquí, sabéis cuánta gente... ...para iniciar una marcha hacia el Cerro de la Fuente de la Peña... ...para protestar por el expediente que se ha puesto en marcha... ...para expropiar los terrenos del Cerro... ...que como sabéis, cabe la posibilidad de que se reactive... ...la cantera de la Fuente de la Peña... ...si eso sucede... ...el Cerro en poco tiempo va a quedar ya completamente destrozado... ...y no lo podemos permitir... ...sería como permitir que se llevaran la Catedral piedra a piedra... ...así que animaos que estáis a tiempo todavía... ...de veniros a la manifestación... ...ánimo... ...porque la montaña todavía... ...todavía no podemos decir... ...que se va a quedar ahí... ...es decir... ...esto es muy importante... ...este evento... ...de hoy... ...de participación de la gente de Jaén es muy importante... ...vamos a salir de aquí ahora en unos minutos... ...y vamos a ir en fila de a uno... ...vale... ...vamos a ir en fila de a uno... ...hasta el ojo del buey... ...imitando una cadena humana... ...la gente... ...tenéis que ir cogiendo... ...los que queráis... ...podéis coger entre dos personas... ...una de estas pancartas... ...vale... ...los que queráis podéis coger una de estas pancartas... ...y vamos haciendo la fila... ...iremos saliendo hacia el ojo del buey... ...entonces pues... ...nada más... ...vamos a darnos unos minutos... ...va a encabezar... ...la pancarta de perro... ...y ya a continuación nos vamos colocando... ...iremos andando en marcha hacia allá... ...hacia allá... ...como si fuera una cadena humana... ...venga muchas gracias... ...y ahora ya nos ponemos en marcha... ...venga vamos... ...ah... 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 Aquí es fea, aquí es fea, ¿sabes? Está en directo, está en directo. Está en directo. Cada vez que nos paramos. Aquí nos la están haciendo. Vamos avanzando. 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 ¡Gracias! 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 ¡No a la cantera! 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 ¡No a la cantera Allí, mira, te dejo que hay amarillo, tema de ronjo, la mochila de turquesa, ¿la ves? Gracias. 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 Es que no la vié con el ponte, esto lo malo es que no va a quemar, yo no lo tiré a mi vista, 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 esto va a tomar agua. ¿Vosotros sí? Aquí lo tenemos que estrechar ya. Bueno, es que sí es verdad que hay que estrechar. Cubrirse de verdín y de esto, de banco. ¡Qué bueno! Una mucha intención pero no hemos poniado. Una mucha intención pero tenamos cajado. Una mucha intención pero tenamos cajado. No, no, no. 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 Se lo debemos a nuestros hijos, se lo debemos a nuestros nietos, que dentro de 30 años no nos pregunten cómo dejamos que se cargaran este monte tan bonito que tenemos aquí detrás. Como nosotros hicimos hace 30 años, que le preguntábamos a nuestros mayores cómo es posible que esto se permitiera. No, 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 no. La pelota está en la pelota está en el tejado de la Junta de Andalucía. El ayuntamiento dice que se niega rotundamente a que vuelvan a reabrir la cantera. Esperemos que estén a la pelota, esperemos que estén a la pelota, esperemos que estén a la altura de las circunstancias y que en Sevilla, de una puñeta a la vez, escuchen a la ciudad de Jaén. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias en nombre de todos los que nos han venido y en nombre de las generaciones venideras. Gracias. Bueno, yo voy a decir más o menos cómo está el expediente, para que sepáis un poco cómo está la cosa. Ahora mismo, ahora mismo, este monte supuestamente nos lo quieren quitar, ¿no?, con una expropiación, ¿vale? Sin embargo, el monte está declarado de dominio público. Es decir, que es de todos los jierneses. Es un monte de propios, como se decía antiguamente. Era un monte donde todas las jierneses podían venir a recoger leña, a recoger lo que tuviera el monte. Bueno, pues, ahora mismo la pelota está en el dexte del medio ambiente, en la consejería de medio ambiente, que es la que tiene que hacer el expediente. Supuestamente, supuestamente tiene que pedir cita a Cultura, porque aquí hay pintura rupestre, tiene que pedir cita al ayuntamiento, porque es un monte de dominio público, tiene que pedir cita al Instituto Geológico, porque hay aquí una fuente, la Fuente del Oso, que es un venero, y hay una falla. Tiene que recabar toda la información y todas las valoras que tiene. También hay que recabar la información del valor paisajístico, que viene recogido en diferentes pegados que ha habido a lo largo de la historia, de los últimos casi 100 años, ¿vale? El valor paisajístico que tiene la montaña esta que tenemos detrás. Y ya con todo eso, se lo tiene que llevar a Sevilla, y allí el Consejo de Gobierno tiene que decir sí o no. Y lo tienen que tener muy claro, porque si no lo tienen claro, gracias al esfuerzo nuestro, pues puede ser que digan que abren la cantera, a pesar de todo, como ya ha pasado otras veces. Por eso, es tan importante que estemos aquí hoy, para hacer fuerza, para que vean que los jienenses estamos totalmente en contra, y que el expediente se lleve a cabo correctamente, como tiene que ser, como tenía que haber sido hace 40 años, que es cuando se tenía que haber parado esto, pero no lo consiguieron parar porque no había gente, no había nadie que pudiera defenderlo. Así que muchas gracias, simplemente eso, que muchísimas gracias por haber estado aquí, y que yo creo que esto es… Yo creo que hoy hemos tenido una buena nota en el tema de participación, ¿vale? Os lo agradecemos muchísimo, porque mañana mismo tenemos una reunión. Mañana mismo tenemos ya una reunión con la delegada de Medio Ambiente, donde tenemos que decir, mira, lo que hemos venido aquí a defender, y le tenemos que recargar que tienen que pedir los informes, tienen que pedir informes exhaustivos, y ver el valor que tiene Jaén. Muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? Hola, desde la Plataforma Ciudadana Jaén merece más, bueno, queremos dar las gracias a todas las personas que habéis participado, damos las gracias a la Plataforma Salvemos el Cerro, a los grupos que integran la Plataforma, como Ecologista en Acción, la Asociación de Voluntariedad UGEA, el Grupo Acción Conjunta por el Patrionio, y serían muchos nombres para citar ahora. Lo que queremos pediros es lo que venimos pregonando desde hace dos años de Gregorio Pérez Barba, se le ha pedido un informe para que estudie los aspectos relacionados con la supuesta, bueno, todo lo relacionado con la cantera, para que se meta un informe jurídico. Le voy a dar la palabra a Manuel Rí, de la Asociación de Voluntariedad UGEA. Muchas gracias. Bueno, yo soy muy buena. Yo solamente quiero dar algunas indicaciones de orden práctico. En primer lugar, muchos de vosotros queríais que hubiese habido un poco más de algarabía, un poco más de movimiento. Y queremos que entendáis que teníamos que hacerlo de esta manera, pues para evitar luego sanciones y evitar efectos indeseados. Entonces, sabéis que estamos en la pandemia y que eso también a la hora de ejercer el derecho a la manifestación hay una serie de singularidades que hay que tener presente. Y luego, en segundo lugar, quería deciros, quien quiera llevarse la pancarta, como recuerdo, que se la lleve. Pero nos vamos a pedir que la dejéis al lado, quien no se la lleve, que la dejéis al lado del coche que está aquí aparcado, para que la podamos recoger y ya la quitamos de en medio. Y bueno, como todos han dicho mis compañeros, muchísimas gracias. Perdona, es que, bueno, ahora sí. Perdona, al citar una serie de colectivos, por eso no me gusta citar, porque siempre se me olvidan, ¿no? Fundamental iniciativa, damios para la idea. Y le voy a dar la palabra a Alicia. Gracias. Nada, yo quería deciros que esta es solo la primera acción que se va a hacer en defensa del cerro de la Fuente de la Peña, así que estar atentos porque seguiremos. Y lo más importante, ayer anunció la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Debería y Ambiente, para que nos entendamos, que el próximo procedimiento que tienen que hacer desde la consejería es abrir audiencia pública. Así que estaremos pendientes del BOJA y esperemos que cuando salga su audiencia pública todos los jienenses presentemos alegaciones, que saturemos su sistema, que se den cuenta de que no queremos aquí la cantera, que queremos salvar el cerro. ¿De acuerdo? ¡Que la cantera, que la pantalla es nuestra! Y ahora, si alguna otra persona de cualquier otro colectivo o a título particular quiere decir algo, pues que tome el mando. ¿Se llama? ¿Se llama? Alicia Herrera. ¿Se llama? ¿No? Vale, pues muchas gracias a todos y... ¿Recordáis al bero del cerro? ¡Ah, porque sí o no decía algo! A ver, un momento. A ver, un momento, que tenemos dos personas. Esta concesión fue del año 81. Espera, coge el micrófono. A ver, esta concesión fue del año 81. Como cualquier ley... Como cualquier ley se puede modificar y se puede cambiar. Las disposiciones transitorias pueden disponer una indemnización, por lo que legalmente lo ganaron en el Tribunal Superior de Justicia. Es legal conforme a esa ley. Pero para eso tendremos parlamentarios de todos los colores. Estos parlamentarios son los que pueden llevar al Parlamento la modificación de la ley de minas. Y esa ley que permite y autoriza esta concesión se puede modificar. Para eso están las disposiciones finales y derogatorias y a su vez las transitorias para hacerlo legal. Siempre conforme a un Estado de Derecho. Hola, buenas tardes ya. Quiero decir que el colectivo Proa al que represento está de acuerdo en que se pare y se paralicen la cantera. ¡Suscríbete al canal!